Hola y bienvenidos a Assassin, soy Eibor y me gusta acariciar las plantas. Ahora si que si, hola y bienvenidos a un nuevo video del canal, estamos de vuelta listos para emprender una nueva aventura y en este caso de que se trata de otra misión de estas de evento de mundo, que la verdad que me están pareciendo muy interesantes tengo que decirlo, están muy divertidas todas, me están pareciendo guapísimo lo que es la historia pero obviamente pues bueno, después de unos días en los que hemos centrado en una saga nueva pues he dicho voy un poquito a aprovechar para traeros un par de estas misioncitas que tanto os gustan son breves pero bueno, suelen ser divertidas y es algo que podemos hacer de manera rápida entre saga y saga, lo que digo, ir completando algunas normalmente las completaría de la zona donde las haga, pero es que estas, me comentasteis que estas estaban muy divertidas y demás y bueno, el momento anterior no me ha defraudado con el tema del superhombre y ahora veremos un poco que más hay en este caso en esta zona para que entendáis donde nos encontramos, aquí tenéis el mapa, estamos concretamente en Mercia estamos en esta zona de por aquí, cerca del monasterio de Alcester aquí tenemos estas cositas tan bonitas, así que vamos a venir a ver que se encuentra aquí en medio de este campo probablemente aproveche y luego de esto lo que digo, vaya al monasterio a lo mejor a por algún tesorito que puede estar bien o literalmente vayamos y completemos esto ahí a piñón vamos a coger un poquito de carne y tejido de oveja ahora tengo automáticos, es verdad, epa el viento es fuerte, pero tú lo eres más, resiste un poco ¿está hablando un árbol? quédate ahí, no toques este árbol de acuerdo, ¿cómo te llamas? May ¿por qué te preocupas tanto por este árbol? me preocupan sus hojas, mi padre me dijo que volvería a casa antes de que cayese la última pero ya solo queda una y sigue sin volver han pasado seis semanas, seis semanas desde que fue a Lincoln en busca de trabajo ojalá se hubiese quedado otra estación decía que los campos no iban a dar cosecha, pero podría haberlo intentado seis semanas son demasiado tiempo para dejar sola a una hija si fuese a volver ya debería haberlo hecho ay, no puedes hablar con la hoja, rezar a tu dios o gritar a las estrellas pero el destino de tu padre se escribió hace mucho como el mío, el tuyo deja de hablar así, sí que va a volver, me lo prometió vete, déjame en par va a volver, ya lo verás y antes de que caiga la hoja, como te prometió vale, esto es el diario de ella ¿verdad? ¿verdad? No, 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 no. No, eres mala persona. Te pedí que no lo hicieras. Es por tu propio bien, Mei. Tu padre querría que siguieses adelante con tu vida, no que la desperdicies así. Déjame en paz y no vuelvas nunca. No quiero volver a verte jamás. ¿Y así se acaba el evento? O sea, esto es más traumático todavía que la niña de los amigos de la fía del Odyssey. Pues nada, chicos. Eventos de los... ¿Queríais que me traumatizara, verdad? Era eso. O sea, os he pillado de lleno. Sé quién me dijo esto y creo que ya sé por qué me dijo que iba a flipar. Y efectivamente, esto es un guiño a mi forma de ver a una de las quests que vivimos en la Odyssey. No, a la niña que dejé con los de esta fía. Esta vez he sido realista y no sé si ha salido bien o mal. Porque de verdad ha sido un poco un golpe bajo en todos los sentidos. No sé, me quedo traumatizado, os lo digo en serio. O sea, iba a deciros de hacer tesoritos, pero literalmente... Me estoy tristoncito y voy a tomarme mi descansito para luego grabar a lo mejor algún evento más, ¿vale? Pero de los que yo busque por el mapa. Y así os voy continuando con la videoguía, que la verdad que me lo estoy pasando en grande, pero esto me ha traumatizado como siempre a las niñas aquí. Qué mal que lo pasan, de verdad. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis pasado en grande. Vídeo breve, pero intenso y con un mensaje que hubierais hecho vosotros. Eso es lo que me gustaría saber aquí. Y nada, si os ha gustado el vídeo, pulgarcito arriba. Si no, ya sabéis, un buen dislike. Pero sobre todo, si os ha divertido, dejadme un buen comentario para saber que os está molando estos... Por así decirlo, spin-offs, no de la guía principal, de la historia principal con los eventos del mundo, que es algo que completaremos al 100% en esta videoguía. Así que pasadlo en grande, disfrutad de la vida y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!